Leamos el libro de Génesis, capítulo 45, versículo 7. Veamos el versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así, pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Esta es la escena después de que José revelara a sus hermanos que él era su hermano, aquel José que fue vendido como esclavo a la tierra de Egipto. En aquel momento, José era odiado por sus hermanos y estuvo a punto de morir. Sin embargo, Rubén, el hermano mayor, intervino. Somos de la misma sangre. ¿En verdad deberíamos matarlo? Así, José fue vendido como esclavo a Egipto. En Egipto, trabajó diligentemente en la casa de Potifar. No obstante, fue encarcelado injustamente por causa de una falsa acusación, ya que no cayó en la tentación de la esposa de Potifar. Después de enfrentar diversas dificultades, se convirtió en gobernante de Egipto. José llegó a comprender, Dios me envió a Egipto para salvar a todo Israel. Él fue odiado por sus hermanos. Fue vendido a la casa de Potifar. Aunque resistió la tentación de la esposa de Potifar, acabó en prisión. Debió sentir que todo era injusto. Creo en Dios e intento vivir conforme a su voluntad. Pero, ¿por qué me sucede esto? Los que no tienen fe se quejarán. Sin embargo, José nunca lo hizo. Después de convertirse en gobernador de Egipto, llegó a entender, Dios me envió primero a la tierra de Egipto para salvar a los israelitas que están en Canaán sufriendo hambre. Tuvo esta comprensión. Por eso dijo estas palabras en este versículo. Solemos pensar, creo en Dios con mucha fe. ¿Por qué sufro tanto dolor y experimento este sufrimiento? Aunque no lo entendamos en ese momento, luego podremos comprender que Dios tiene un panorama general. Al final, Dios tenía un gran plan para hacer prosperar a los israelitas en la tierra de Egipto y convertirlos en una gran nación a través de José. Más tarde, José se dio cuenta de esto, por lo que ya no odiaba a sus hermanos, y sus hermanos también se sintieron aliviados. En verdad, Dios me hizo pasar por este proceso para establecerme donde estoy ahora. Hermanos, es posible que no entendamos algunas cosas ahora. Sin embargo, más adelante llegaremos a comprender la gran providencia de Dios. Si José no hubiera ido a la tierra de Egipto, ¿los israelitas habrían podido formar una nación? Muchas gracias.